Saludos a todo el pueblo de Venezuela, estamos aquí en la vereda del lago, en el municipio de Maracaibo, donde el 24 de julio pasado se conmemoró el bicentenario de la batalla naval del lago. Aquí estamos con más de un tercio del gabinete, el presidente Nicolás Maduro, y hemos sido incluidos por el presidente de la república para hacer esta importante entrega de materiales y equipos. Más de 22.000 materiales, equipos y herramientas estamos entregando hoy a los 21 alcaldes y a Corpozulia. También se encuentra con nosotros una representación genuina de los compas, los hermanos pescadores. Saludos a todos los pescadores. A partir de mañana comenzamos la operación Pesca Tu Plástico y todas las coordinaciones que estamos haciendo para hacer un encadenamiento productivo. Venimos con la mejor disposición y el compromiso de atender todas las situaciones para rescatar nuestro lago de Maracaibo, porque ahora vamos por la batalla para la conservación del lago de Maracaibo. Adelante, venceremos. Adelante, venceremos.